Quisiera componer la melodía Que rimen con los versos que escribí para ti Llenarlos con acordes y armonías Para cuando lo escuches verte sonreír Sonrisa como la tuya, no hay otra Son de a un piano las notas con perfecto matiz Que entonan en mi alma un coro de esperanza Porque tú das la nota, porque tú das la nota Que más se copla a mí La noche se ha ocultado en tu mirada Y duerme sobre agudos de violencia Formándose en el hondo pentagrama Tu sombra de guitarra que despierte en mí El sueño de besarte un día en la boca Son estas ansias locas que me inspiran así Y escribo cualquier cosa y todo se despoja Y de esa musa rosa la música me brota Al cantar para ti Nadie como tú me da la nota para que mi música suene así De mi alma brotan los versos que bien me siento cerca de ti Nadie como tú me da la nota para que mi música suene así Nadie como tú me da la nota la que me gusta a mí Nadie como tú me da la nota para que mi música suene así Con mi canto y mi melodía quiero verte sonreír Nadie como tú me da la nota para que mi música suene así Es que tú eres como una estrella que brilla para mí Nadie como tú me da la nota para que mi música suene así Que inspiras en mi alma Dos remis, dos remis, fa, sol, la, si Nadie como tú me da la nota para que mi música suene así Nadie como tú, nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú me da la nota para que mi música suene así Quiero que sepa que por ti mi corazón me hace un clic, un clic Nadie como tú me da la nota para que mi música suene así Y yo me pongo sabroso, bien melodioso Nadie como tú me da la nota para que mi música suene así Y esta nota que tengo te la debo a ti Nadie como tú me da la nota para que mi música suene así Que es muy crossed la nota para que mi música suene así Andrey porque no venga la nota para que mi música suene así Y esta nota para que mi Lucas buona la nota para que mi música suene así Y esta nota para que mi música suele al cliente Y esta nota para que mi música suene á skills-a